Tú me robaste mis ojos, te llevaste mi calma, esporticando de ansioso. Mi alma abraza tu alma, ya me enredé en tu cabello, me disolví en tu fragancia. Voy a esconderme en tu pecho, me moveré en tus miradas. Chulita que me viste, que solo en ti estoy pensando. Y es que si cierro mis ojos, en tus ojitos soñados. Chulita que me viste, que solo en ti estoy pensando. Y es que si cierro mis ojos, veo tus ojitos. Chulita que me viste, que solo en ti estoy pensando. Chulita que me viste, que solo en ti estoy pensando.